¿Cómo te llamás? Elías ¿Te gusta tu nombre? Sí ¿Por qué te lo pusieron tus padres? No sé ¿Sabés qué significa? No ¿Es tu único nombre? No, me llamo Martín también ¿Y ese te gusta? Ese sí también Ese me lo pusieron porque mi viejo se llama Martín Entonces me pusieron eso ¿Y te gusta eso de que sea como una herencia familiar? Sí Sí, me gusta ¿Y tu apellido? Verón ¿Lo cambiarías? No ¿De qué origen es? No, tampoco no, ni idea ¿Cómo se llama? Sandra ¿Le gusta su nombre? Sí ¿Por qué se lo pusieron? La verdad que... Ah, porque a mi mamá le gustaba Sandro Me parece muy buena idea Y era lo que a ella le gustaba Así que está bueno Y me llamo el otro, me llamo Anaí ¿Ese le gusta? Sí, me gusta también Porque dicen que es el nombre de una flor ¿Cuál de los dos le gusta más? Y me gusta el primero ¿Y su apellido? Sosa ¿Le gusta? Y sí, no queda otra ¿Lo cambiaría? No, no, ni ahí No, no lo cambiaría ¿Cómo te llamás? Luciana ¿Qué significa tu nombre? Ay, no tengo ni idea ¿Sabés por qué tu padre te lo pusieron? No, me querían poner Luciano igual Pero bueno, no había ecografías Así que... Luciana ¿Te gusta tu nombre? Sí, lo amo Me encanta Es el único nombre que tengo aparte Sabrina Olea Sabrina ¿Le gusta su nombre? Sí ¿Qué significa? La verdad que no sé ¿Te lo cambiarías por otro? No No ¿Y el apellido? Olea ¿Te lo cambiarías? No